Bueno, el actor Jaime Moreno recordó sus rencillas con Andrés García, incluso reveló que sí, le bajó a una novia. Muy a su estilo, Jaime Moreno habló sobre la supuesta rivalidad que existe con Andrés García. Muchos especuló que hace años tuvieron un enfrentamiento que llegó hasta los golpes. ¿Quién le va a tener miedo a Andrés García? No, para nada, simplemente que eso fue un chiste y pues unas tonterías esas que les gusta a Andrés García, le gusta mucho estarse luciendo. Y quién sabe en qué etapa se quedó porque él cree que es pistolero, cree que es un jefe de un grupo de pandilleros o de pistoleros y todo. Y ahí se quedó en alguna historieta que hizo hace años porque él ya está muy grande. Todo parece indicar que las rencillas entre los actores se debió a que Jaime le quitó una mujer a García. Claro que sí, porque, pues sí, sí, tengo una ocasión. ¿A quién, señor? No, no puedo decir, no, no, no. Por cierto, sí, fue una chica de España muy linda que vino a hacer una película con nosotros, se llama Sexo Sentido. ¿Sexo Sentido? Sí, la hicimos en Cuautla, Morelos. Y entonces ahí llegó una chica de España, Adriana, se llama Adriana, bellísima y todo. Le aventaba el perro a Andrés, pero no sé por qué ya, pues lo notó a ver que Andrés como que es de carrera muy larga y el chupe y ja, 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 y yo por acá. Y Juan Camanei, ya sabes tú que el Andrés así es toda la vida. Y no, dijo, discúlpame, pero yo me voy con Jaime Moreno. Adiós, adiós. ¿Pero acaso Moreno ha hecho uso de algunas pastillas para revivar su sexualidad? No, 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 aquí el cuarto usa bombitas y aparatitos y pastillitas o no sé qué cosa. Ya ves que usaba una pastilla que se llamaba, ¿cómo? No, había otra, había otra. Y hablaba de la bombita, pero había una que se llamaba, uña de gato, es correcto esa, es la que anunciaba. Y entonces, pues le dieron ahí una buena a la Ana, yo creo, para que la promocionara y todo, pero no sé en qué condiciones está Andrés, yo no tengo contacto con él realmente. No necesito hasta ahorita nada de esto, tal vez dentro de unos 25 años si ya empiece yo a usar algo así, ¿no? El actor tuvo dos grandes amores, el mismo lo reveló en entrevista. Quise mucho a Lorena Herrera y a Olivia Collins, esas dos mujeres guapas las quise mucho, no me enamoré, pero sí las quise mucho porque eran, en su momento eran muy lindas personas, duramos años y creo que ellas dos fueron las de aquí, del DF, muy bien, muy padres, nos fue muy padres, sí. No, qué bárbaro, que se pinto solo, ¿eh? Oye, Lore, ¿ves la foto de Lorena Herrera? Está igual. Es maravilloso. Ah, Lorena es impactante, ella no pasa el tiempo. Oye, aquí Jaime quiere pleito, quiere pleito, quiere que don Andrés salga a desmentirlo y que le miente su ya saben, porque ya sabes que don Andrés, ese sí es rudo, ese le preguntas por algo y te la mienta y te dice lo que te vas a morir. ¿Qué necesidad? Bueno, yo creía antes que el verdadero rival de Andrés García en su momento fue Salvador Pineda. Sí, claro. Pero aquí apareció otro, un tercero, ¿no? Que dice que además le bajó a la novia, Jaime Moreno. Guapísimos los tres, en verdad. En su momento. Claro. Sí, pero te digo una cosa. El señor Andrés ahorita todavía sigue galanzón, ¿no? Sí, claro. Jaime Moreno traía el cubrebocas. Mira esa foto, no, ve ese hombre lo que era. Sí, sí, sí. Ha consentido de Dios por algo. Y al día de hoy sigue guapo el señor, o sea, se sigue conservando, sigue llamando la atención de las señoras. Jaime Moreno, pues ya la verdad, ya no. No, vele los ojazos. Ahora, Jaime Moreno, cuando tenía 18 años, posó para una revista desnudo, totalmente desnudo y en su momento era un sex symbol. Muy feas fotos. O sea, una revista de donde él posó como hombre en un desnudo frontal. O sea, fue el primer hombre en México. ¿Por qué dices que feas fotos, hermano? ¿Por qué feas? Porque hermana, sí se ve muy los ochentas, una recortada, algo. Ay, bueno, ya, pero qué, híjole, ve cómo te va. Qué dilustrativo resultaste. Pues muy de ochentas, o sea, muy feo. No las vi, pues no las vi. Pero mira, le bajó una, así con eso, le bajó, dice, según él, una novia Andrés García. Pues una Adriana que no conocemos. Adriana, repórtate, por favor, desde un desnudo. Desde un desnudo.